Espero que estén listos para escuchar lo siguiente. El día de hoy tuvimos una nueva actualización, y adivinen que... ¡Tampoco hubo nada! O quizás... ¿Sí? Te invito a que te suscribas en este momento, porque sé que muchos no lo están, y les aseguro que no se van a arrepentir. Al igual, si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, ya que estamos por ahí, deja tu poderoso like, que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido. ¿Qué está pasando con Fortnite? Llevamos ya dos semanas sin nada de contenido. Y por cierto, si escuchan mi voz un poco diferente, es porque en este momento me encuentro muy enfermo. Así que deja tu like en este momento para que me recupere lo más rápido posible. Regresando al tema, de verdad necesito que en este momento me digan qué está pasando con Fortnite. ¿El juego acaso está muriendo? ¿Por qué en esta semana no tuvimos nada otra vez? Bueno, ahora que lo pienso, sí hay un cambio en el mapa. En algún video ya había comentado que una grúa iba a llegar a carretes comprometidos. Y adivinen qué, esta grúa ya se encuentra en el juego. Por fin tenemos un cambio en el mapa. Aún no sabemos cuál será la función de esta grúa. Si va a destruir carretes comprometidos o lo va a transformar en algo más grande. Lo único que sabemos de las filtraciones es que esta grúa llegará poco a poco a carretes comprometidos. Muy cerca de la pantalla de esta zona. Pero nada más. Sinceramente, dudo mucho que carretes comprometidos sea destruido. Pero en caso de que llegue a pasar, quizás aquí tengamos el bloque que tuvimos en el capítulo número 1. Donde usuarios creaban mapas y los mejores iban apareciendo en el mapa. ¿Lo recuerdan? Esto no está confirmado. Es una simple teoría que se me acaba de ocurrir. Pero como les digo, no creo que carretes desaparezca de este mapa. Lo que sí es oficial es que esta grúa llegará a esta zona. Y sea lo que sea que vaya a pasar, en las próximas semanas lo vamos a averiguar. Mi voz literalmente se escucha bastante rara chicos. Pero bueno, tenemos que seguir. Lamentablemente, esto es lo único que ha cambiado en el mapa. Pero hey, veamos el lado bueno. Al menos ya tenemos un cambio. De esto a nada, pues mira, prefiero esto mil veces. Y como no tenemos ninguna filtración de armas, skins, ni mucho menos algún misterio. Pasemos rápidamente a la sección de alter ego. Espero que al menos esta parte me salga misteriosa. Porque mi voz no me está dejando hacer nada. Hemos llegado a la semana número 9. El fin de la primera historia del capítulo número 2. Una historia que al principio no tenía mucho sentido. Se ha convertido en el gran misterio de este nuevo capítulo. Hemos analizado cada una de las pantallas de carga que hemos visto de esta historia. Y sin duda puedo decir que ha sido una gran historia. Porque cada pantalla de carga tiene relación con la pasada. Es una historia muy bien hecha. Con muchos misterios todavía por encontrar. Pero creo que en todos los videos que hemos hecho hasta el momento. Hemos descubierto muchas cosas. Y en este video toca hablar de la última pantalla de carga. El fin de alter ego. Después de esto no hay nada más. Por ahora. Semana número 9. Y es la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El agente del caos apareciendo en la última pantalla de carga. Ahora entiendo todo. El símbolo de alter queda perfectamente con el casco de este ser. ¿Esto quiere decir que el agente del caos es el líder de alter? Todo este tiempo él estuvo detrás de las sombras. Ordenando a Toxina, Viscoso y todos los integrantes de alter a perseguir a Blandito. Y hacerle frente al equipo ego. Claro. Estoy totalmente seguro que desde estas pantallas él podía ver la ubicación de cada personaje. Para ver que efectivamente estaban haciendo lo que él había ordenado. Aquí la gran pregunta es. ¿Dónde se encuentra este lugar? Porque sí o sí tiene que ser una ubicación que esté en este mapa. Y creo que sé muy bien dónde es este lugar. En la planta nuclear de Kevin. Ya que en este lugar hay televisiones que son muy parecidas a las que aparecen en esta pantalla de carga. ¿Esto quiere decir que el agente del caos también controla esta planta nuclear? Si nos acercamos un poco más a las pantallas. Podemos ver que en una televisión se puede ver el pequeño cubo que se encuentra en esta zona. Y a un lado el logo de alter. Como si él fuera el dueño de este lugar. Y del poder que contiene estas plantas nucleares. Un poco más arriba también podemos ver el búnker secreto que se encuentra en este mapa. Pero esto no significa que este búnker también sea parte de él. Ya que en ninguna parte se puede ver el logo de alter. Quizás solo lo tenga en la mira. Y así como nosotros también quiera acceder a este búnker secreto. En esta pantalla podemos ver como un tipo de radar. Donde otra vez aparece el logo de alter. No sé muy bien qué significará esto. Pero se repite en dos pantallas. Así que importante tiene que ser. Aquí podemos ver lo que parece ser bola blanca. O al menos es lo que yo percibo. Es como si este personaje fuera el creador de cada personaje de alter. Y yo digo que es bola blanca porque en este cuadrito se pueden ver cuatro puntitos. Los mismos que tiene el casco de bola blanca. En este momento está siendo creado. Pero a él ya lo habíamos visto en otra pantalla de carga. ¿Será que el agente del caos está creando a otra bola blanca? Eso podría explicar por qué hay tantos viscosos. Que también sale en esta pantalla. Ok. Este ser tiene muchísimo poder. Otra cosa que llama mi atención. Es que en esta pantalla también aparece el señor bidón. Un skin que ya habíamos visto en la tienda hace mucho tiempo. Y que apenas aparece en esta pantalla de carga. Esto ya está confirmado. Este personaje desde aquí puede ver todo. Cuando quiere y donde quiere. En este momento me siento espiado por él. También de este lado se puede ver la skin oculta de alter ego. Sorana. Y de hecho nos dice dónde están las ubicaciones de cada pico. Su mochila. Y cómo cambiar su apariencia. Esto todo el mundo ya lo sabía. O al menos eso espero. Aquí lo más importante para mí. Es lo que está viendo en este momento. El agente del caos. Esta pantalla que no podemos ver muy bien. Porque su cabeza la está tapando. Y esto puede estar fuertemente relacionado. Con el evento final. De la temporada número 1. Capítulo número 2. Al ver esto. Lo primero que se me viene a la mente. Es que puede haber un tornado. En este mapa. Vean cómo todas las nubes. Y esto morado. Que según yo. En la tormenta. Están combinadas. Como si una fuerza mayor. Las atrajera a este punto. Y si esto es un evento final. Estoy totalmente seguro. Que será gracias. A la planta nuclear de Kevin. Ya que esto morado. O puede ser la tormenta. O puede ser las partículas. De Kevin. Hasta el momento. Ya vimos la última pantalla de carga. Y cómo va a finalizar. Esta historia. Quedaron muchísimas preguntas. Sin resolver. De esta historia. Pero ya saben. Que es muy común. De Fortnite. Llevamos dos semanas. Sin buenas actualizaciones. Pero en este momento. Hay un fuerte rumor. Que la próxima semana. Tendremos una masiva. Actualización. Con muchísimo contenido. Muchas filtraciones. Y seguramente. Más cambios. En este mapa. Así que no olvides suscribirte. Y activar la campanita. Para que no te pierdas. Ningún video. De este estilo. También te invito. A que pongas el código. Blindfreshon. En la tienda de Fortnite. De esta manera. Apoyarías muchísimo el canal. Muchas gracias. Una vez más. Les pido una disculpa. Por tener mi voz. De esta manera. Ojalá que en la semana. Me recupere. Para que mi voz. Vuelva a ser la de antes. Pero como siempre. Déjame saber. Tú qué opinas. Aquí en la caja de comentarios. Eres libre de poner lo que tú quieras. A los mejores comentarios. Y teorías. Les daré corazón. Si te gustó este video. Dale like. Comparte este video. Con todos tus amigos. Suscríbete si no lo estás. Mi nombre es Leon Freshon. Y nos vemos en el campo. De batalla.